Queridos amiguitos, gracias por estar conmigo nuevamente en el canal. Hoy los quiero invitar a hacer unos hermosos DIY junto conmigo. El primer DIY que haremos es un juego de honguitos para decorar nuestro jardín. Este pedazo de cartón es bien grande. De él voy a sacar tres rectángulos, chico, mediano y grande. No les doy las dimensiones porque yo solo te doy la idea y tú le perfeccionas según sean tus necesidades. Por eso tú lo puedes hacer más pequeño o más grande. Por eso es que no les doy las dimensiones. Tengo mi rectángulo cortado. Lo voy a doblar y lo voy a ir pegando con masking tape en forma cilíndrica. Amiguitos, ya hice el cilindro y lo pegué con tape. Aquí al final le hice estas pequeñas cortaditas para que cuando ponga el producto en él, este se expanda. Este será el producto que utilizaré. Poniendo capa tras capa ya se nos ha hecho de noche, pero de todas maneras yo quería enseñarles cómo va el proceso de nuestro honguito. Cuando retire el cartón, en esta parte de aquí, pondré una vuelta más de este material y dejaré secar aquí a la intemperie para mañana empezar a esculpir nuestro primer honguito. Le retiré el cartón a nuestro primer honguito que es este. Ya estoy haciendo el mediano también. Y ya está completamente seco. Ahora con esta utility knife voy a empezar a quitarle todos los pedazos que yo creo que están de más. Todo lo que sobre. Y después voy a empezar a pulirlo. Y como la espuma expande bastante, pienso que esta cazuelita que ya tengo forrada con plástico será suficiente para hacerle el sombrero o la cabeza a nuestro honguito. Empezaré a formar el sombrero del honguito. Voy a poner espuma en toda la cazuelita y dejaré que caiga también por aquí por el cartón para que se haga más grande. Cuando se seque la espuma, solo hago un agujero en el cartón y por ahí saco la cazuelita. Miren amiguitos como creció, como quedó grande. Y ahora lo que vamos a hacer es tratar de quitarle todas estas bolitas y que quede lo más liso posible para enseguida ponerle cemento blanco. Y tape todas las imperfecciones. No va a ser en un 100%, pero si va a quedar mucho mejor. Y así voy tapando todos los hoyitos. Para que quede más liso. Y después de aplicarle cemento por todos lados, así fue como quedó amiguitos. Ahora voy a esperar a que seque para lijarlo. Ya lijé los pileos o sombreros de nuestros honguitos. También lo que voy a hacer es darles un baño de primer para dejarlos listos para la pintura. Ya los pedúnculos, estipe o pie de los honguitos en la parte de la bolva con este tono. Les haré unas cuantas rayitas solo para que tengan algo de color. Y ahora yo creo que es momento de pegarle los sombreros a los honguitos. Solo les quería mostrar amiguitos, pero este honguito que acabo de poner aquí lo compré en Home Goods. Me costó $39.99. Este es el más pequeño del trío de honguitos que hice y lo puse aquí para comparar tamaño y precio. Si tú los quieres con un acabado más profesional, solo los lijas más y te quedarán hermosos los honguitos que hagas. Este es el precio del honguito que les acabo de mostrar. Ahora voy a recortar varios palitos de estos hasta completar un corralito y les voy a redondear la parte de arriba. Luego los barnizamos un poquito para que tengan color. Una vez hayas pintado todos los palitos que necesitas, los acomodamos para irlos pegando. Así es como quedó la pequeña cerca que hicimos. Y los honguitos, como quiera que los decores, se verán muy lindos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!